Yo no puedo tomar esta decisión ahora, y a mis compañeros les veo lanzados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Graham, ¿nos escuchas? ¿Yo? Sí, claro. Solo estaba... Vale, lo reconozco. Estaba algo pensativo. Todo esto de la simplificación y los cambios que estamos haciendo me tienen un poco desubicado. Es igual. Perdón, Pilar, ¿qué decías? No pasa nada, solo quería saber si todos estáis de acuerdo en la repriorización de temas que hemos hecho para asumir el nuevo proyecto. Pero, ¿tenemos que confirmarlo ahora? Así, tan de repente, no sé... Sí, es verdad. Pilar, tenemos una reunión en cinco minutos, yo creo que... ¿Reunión? ¡Justo! ¡Yo tengo otra reunión! ¡Oh, menos mal! Tengo... Tengo que irme. Mañana a primera hora os digo. Perdón, disculpadme. Que paséis un buen día. Pero, Graham, ¿entonces estás conforme? Graham. ¿Soy yo? ¿O soy la única que ha notado algo raro? Qué follón. Según entre me van a preguntar si estoy conforme. Ayer me libré, pero hoy a ver cómo consigo escaquear. Buenos días, Graham. Bueno, serán para ti. Hola, ¿todo bien? Estupendamente. No me puedo quejar. Genial, me alegro. Pues hoy, si no esté convencido, pues lo digo. Una decisión no se puede tomar tan rápido. Hay que profundizar, sopesar, contrastar... Venga, Graham, vete sentando que vamos a empezar la reunión. ¿Estás más tranquilo? ¿Tranquilo? Lo cierto es que sí. He podido pensar con detenimiento y llegar a una conclusión. Genial. Entonces, confirmamos todos lo que propusimos en la reunión de ayer. A ver... Me he dado cuenta de que no podemos tomar esta decisión nosotros solos. Pero, Graham, estamos haciendo una repriorización interna de proyectos del equipo. Estoy de acuerdo contigo en que se lo tenemos que trasladar a nuestros clientes internos, pero... Nos hemos comprometido a hacer la entrega en plazo y eso no es un bloqueante para poder decidir. Pero, no podemos responsabilizarnos solo nosotros si algo sale mal. Coordinamos el nuevo proyecto. Depende de nosotros que salga bien. Sí, pero tantos cambios... Si trabajamos en equipo y somos generosos, llegaremos a todo. Además... ¿Y esta? ¿Ha estado aquí todo el tiempo? ¿Estás ilusionada? Está bien, contad conmigo. Bueno, espero que quede claro que yo no tengo miedo, ¿eh? Veréis cómo no salga bien. Me vais a oír. ¡Os lo dije! Pobre, Graham. Creo que aunque vaya de duro es más miedo que otra cosa. Sin embargo, y muy a su pesar, si queremos avanzar hacia una cultura de simplicidad, tenemos que asumir el empowerment. Ya no vale con procrastinar los temas, pintar ciclos de validación eternos y no tomar decisiones en primera persona. Hay que decidir con agilidad y valentía. ¿Y tú? ¿Practicas la toma de decisiones ágiles? Te propongo un nuevo reto esta semana. Revisa los proyectos o tareas en las que participas y mira si algún tema se ha quedado atascado. Y aprovecha la próxima reunión para compartirlo y entre todos tomar una decisión que os permita avanzar. Y recuerda, compartirlo en Llame tiene premio.